Nos hablaba Alejandro de una situación que se va a dar inevitablemente, que es la falta de agua. Y hay que prepararse y habrá que tomar medidas para poder paliar esta situación que evidentemente se va a hacer una constante, lamentablemente, para nosotros, al menos en los próximos años. Después veremos si surge algo producto del cambio climático que nos favorezca en torno a esto. Pero por ahora el pronóstico, Agustina, no es muy alentador, lamentablemente. Bueno, todos los años en octubre se conoce cuál es el pronóstico de escurrimiento, en este caso de irrigación, y que nos cuenta más o menos en qué estado se encuentran los ríos de la provincia de Mendoza. Se encuentran en una situación calamitosa. Yo les diría algo, es un poquito mejor, han dicho desde irrigación, en los últimos meses que años anteriores. Pero aún así, la situación es de severa a extrema. O sea, no hay ningún río hoy de la provincia de Mendoza que se encuentre en una situación relativamente moderada, como para decir, bueno, con este podemos respirar. Por ejemplo, sin ir más lejos, el río Mendoza, que es en definitiva el que más nos importa, porque abastece a 1.200.000 personas en la provincia de Mendoza, se encuentra con un escurrimiento del 58%. Es decir, está a un 58% de un año promedio. Pero es el que mejor está, porque después tenés, ese es el que marca una sequía severa. Como el caso del río Malarue, pero el río Grande se encuentra, por ejemplo, en sequía extrema, está a un 42% respecto a un año medio. El río Diamante también está en sequía extrema, está a un 40% respecto a un año medio. El río Tuel también está en sequía extrema, está a un 52% de un año medio. Y el río Tunoyán a un 51% respecto a un año medio, que en este caso le corresponde una sequía severa. Ahora, se preguntarán ustedes qué impacto tiene esto para los consumidores, para nosotros. Desde Irrigación e incluso desde AISAM, siempre lo que han dicho es que nosotros como consumidores somos los que tenemos, por supuesto, prioridad, los hogares residenciales. El tema va a estar con los productores, que todos los años les anuncian con anticipación cómo va a estar la temporada, cómo viene la disponibilidad de agua, y en función de eso tienen que establecer distintas estrategias. Por eso es que algunos departamentos dicen, todo este plan de agua del que habla Rodolfo Suárez es fundamental. Pero es fundamental incorporar a Irrigación, porque justamente son los productores los que van a necesitar ayuda. Bueno, de hecho, esta verdad, cuando hablamos con Gallego, le tiramos nosotros quizás algunas ideas, como por ejemplo la utilización del agua de lluvia, la optimización. Y él nos decía, eso ya no depende de nosotros. Depende de Irrigación. Por eso es tan importante la presencia de Irrigación. Cuando hablamos del agua que se filtra en el camino, depende de Irrigación, claramente. Del agua que no es potable. La que es potable, obviamente, depende de la empresa mendocina, que regula el destino del agua. Pero la que es de riego, por ejemplo, depende de Irrigación. Sí, efectivamente. Ayer estuvo hablando en Radio Nibuil Sergio Marinelli, el superintendente general de Irrigación. Lo vamos a compartir con ustedes, porque da cuenta de esta situación, como les decía, extrema, que vivimos en la provincia de Mendoza. Se acabó este pensamiento, este enfoque de que hay una crisis que puede pasar el año que viene. Esto ya es una realidad permanente que puede tener altibajos, ojalá, y puede pasar. Algún año nos sorprenda con un año bueno, pero la tendencia general es a la baja. Y por lo tanto debemos dejar de pensar o tener esa expectativa y prepararnos y seguir tratando de ser cada año más eficientes, trabajando mejor en la conducción, que es nuestra tarea directa, en la distribución y también cada uno en el uso que le dé al agua, en la aplicación, si es el agro o en lo que tiene que ver con el servicio público.